Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes vean este video, si es en directo o en su repetición aquí en Facebook o en la plataforma YouTube. Asimismo pueden apoyar este espacio mediante las estrellas, las cuales son durante estas transmisiones en vivo, así como en sus repeticiones, como también pueden hacerse miembros del canal sobre Cargo Informe y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos truje chencha. ¿Estamos listos? Sí. Amanecimos el día de hoy con mi Carlitos del Valle, a quien ya le escribí, por cierto, y publica en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Aquí seguimos y seguiremos luchando. A pesar de los comunicados, los chismes y las malas intenciones o intento de desprestigiar de amigos o enemigos, nosotros diario luchamos por levantar nuevamente el vuelo de nuestra aerolínea. La verdadera fe consiste en entender que aunque a veces las cosas no salgan tal y como las imaginamos o nos pongan más obstáculos cada vez que vamos avanzando, nosotros seguimos con la visión clara hacia nuestro objetivo. Porque los planes de Dios son perfectos y Él está haciendo lo mejor para nuestra vida. Pronto, en unos meses, veremos un gran regreso. La familia Interjet. Punto número uno. Mi estimado Charlie del Valle, gracias por corregir tu falta de ortografía. O sea, se nota que no sabes escribir y no diferencias o no sabes la diferencia entre intención con S y intención con C, porque al principio lo escribiste mal y de hecho hice una broma al respecto diciendo que eres bien intenso, mijo. Es que te gusta la palabra intención. Pero vamos aquí al punto. Te escribí, le escribí tanto en su perfil de Twitter como en el perfil que tiene aquí en Facebook. Que pague. O sea, lo que tiene que hacer mi Charlie del Valle es muy sencillo y dice así. Primero, Dios, ¿qué tiene que ver en este asunto? Ya te escribí una columna haciendo notar que pasaste de noche en la escuela y aquí lo confirmo. Escribes con faltas de ortografía. Terribles. Eso no es todo. Págales a los trabajadores. Ya hay un laudo en firme en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que te condena al pago. Deja de hacerte rosca. Paga. Así de sencillo. Mi Charlie del Valle. Paga. Paga. Es lo único que tienes que hacer. Ya tienes un laudo que te condena a pagarle a los trabajadores. Pero estás en este afán donde parece y haces creer. Y es tu intención. Que si estás viendo la salida de Interjet porque va a volar. Dime con qué dinero, mi Charlie del Valle. ¿Con qué dinero? Porque para echar a andar una aerolínea se requiere de recursos económicos. Una aerolínea no vuela así porque sí. Y hay un montón de cosas, además de los adeudos que tienes con el SAT, las broncas que hay con Miguel Alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes a un montón ahora de ex directivos y personal de Interjet que acaba de crear una nueva aerolínea que ya está registrada. Vamos a ver si vuela. O sea, está la moneda en el aire si vuela o no vuela. Pero en el caso de Carlos del Valle y su papá Alejandro del Valle al frente de Interjet, a mí me queda claro que no van a volar. No van a volar porque están condenados a pagar. Primero pagas y después haces la reestructura que quieras. Ni siquiera has podido entrar al concurso mercantil porque han además dilatado ese proceso a propósito. Charlie ten dos pesitos, es más dos sentados de madre y vergüenza. Ay, perdón. Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, no tiene, no tiene de verdad. Es una cara dura el intentar ilusionar a los trabajadores cuando hay un laudo que te condena a resarcirles a los mismos. Y me comentaban, me dicen, oye, pues yo creo que ya no vamos a cobrar nada porque aquí en Guadalajara ya están haciendo, este, ya están desapareciendo los activos. Están haciendo perdedizos los activos. Esto sucede cuando una huelga se alarga excesivamente, cuando tenemos una Secretaría de Trabajo y Previsión Social completamente complaciente y que no está jalándole las riendas a estos empresarios que únicamente le están viendo la cara a los trabajadores. Porque aquí los empresarios ya ni vienen, pero a los trabajadores se los llevan entre las patas. Ahora, lo siguiente. Aeroméxico anuncia ya inicio de la salida de, ¿cómo se va? Del capítulo 11. Se corta de quiebras de Nueva York. Aprueba salida de Aeroméxico de la bancarrota. Esto es una nota de Blumer en línea por Adriana, Andrea Navarro, perdón, y Steven Church, que dice, rápidamente, Grupo Aeroméxico obtuvo la aprobación de la corte para eliminar mil cien millones en deuda y entregar una participación a la empresa Apolo Global Management, la firma de inversión que ayudó a mantener a flota la aerolínea después que se acogiera el proceso de bancarrota, consecuencia del COVID. Finalmente, ya vamos transitando en la salida del capítulo 11, a lo que ASPA, por supuesto, ya sacó su comunicado al respecto, en donde dice lo siguiente. ASPA de México informa sobre el proceso de reestructura de Grupo Aeroméxico. El día de hoy se ratificó la aprobación del plan de reestructura que le permitirá concluir su proceso dentro del capítulo 11 de la ley de bancarrota de los Estados Unidos. Orter, esta crisis fue posible gracias al esfuerzo de sus trabajadores, incluidos los pilotos, quienes redujeron significativamente sus ingresos, demostrando su compromiso con su empresa con la aviación nacional. Asimismo, resaltamos la intervención de ASPA de México, quien desde el principio del proceso se convirtió en un miembro activo del Comité de Acredores No Garantizados, velando por la continuidad de la empresa en condiciones justas y obteniendo el primer claim laboral al lograr el reconocimiento de la aportación hecha por el grupo de pilotos, consolidando así nuestra participación histórica en este tipo de procesos y contribuyendo para que Grupo Aeroméxico se fortalezca como la aerolínea bandera de nuestro país. ASPA de México ratifica su compromiso con las empresas, con quien tiene contratación colectiva con los pilotos de México y con la industria aérea. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque está muy bonito que estén festejando la salida del claim y aquí viene la primicia, que les tengo que contar. Me comentan lo siguiente, me dijo un trabajador, y no es hecho uno, son varios, de las estaciones en Aeroméxico, que la gente de recursos humanos empezaron a acercarse a ellos y me preguntaron, oye, no sabes a qué vienen, y les dije, pues no sé, ya está muy cercana la probable salida del capítulo 11. En efecto, ya hoy anuncian que ya comienza este proceso de la salida del capítulo 11, dejan atrás el capítulo de quiebras para salir como una empresa consolidada y fuerte. para eso es este proceso de reestructuración. Bueno, estuvieron acercándose el personal de recursos humanos a diferentes estaciones y la información es la siguiente. Me dice, hoy nos enlazamos con gente de recursos humanos de Aeroméxico y nos dijeron que nos liquidan a todos el 25 de abril. Dice, de acuerdo con lo que marca la ley. El 25 de abril empiezan a correr a gente de rampa, empiezan a recortar a gente de rampa y la contratación va a ser con Mensis. Mensis entra, por lo menos ya lo tengo confirmado en lo que es la estación de Cancún. Por lo menos ahí tengo esa confirmación. No sé todavía en el resto de las estaciones, pero se vienen recortes de personal de nueva cuenta. Ya sin tener que pedirle permiso a la juez de que lleva a cabo o que llevaba a cabo este proceso legal en Estados Unidos, ya sin tener que hacer una serie de tramitología, ya ahora con el sartén, con el sartén, no, ¿cómo sería? Con el sartén en el mango, con el mango en la sartén, con la mano de la sartén en el mango, bueno, con los pelos de la burra en la mano, más fácil, porque el sartén no me sale, pero los pelos de la burra sí. Con los pelos de la burra en la mano, ya puede Aeroméxico sin los ojos de una entidad extranjera, hacer y deshacer a placer. Así que de nuevo anuncio, se vienen recortes a personal el sartén por el mango. Gracias, gracias, bueno, o los pelos de la burra. Eso. El punto es que se vienen recortes ya sin la supervisión de este proceso en Estados Unidos, ya con la manga ancha de hacer, deshacer. Mérida a partir del 24 de febrero, es correcto, Cancún 25 de abril y no sé en el resto de las estaciones van a contratar gente de Mensis, no sé dónde más se vaya a dar recortes en cuanto a personal de tierra, o sea, más demoras por cancelaciones por falta de personal. Pues es que yo no, de verdad, yo no entiendo la administración de Aeroméxico, yo no la entiendo, me encantaría entenderla, cómo procesan ellos, Guadalajara 2 de mayo, gracias, y empiezan a surgir las fechas, gracias. Ya sin que tengan que rendirle cuentas a nadie, Aeroméxico ha tomado la determinación de comenzar a hacer recortes a su personal a diestra y siniestra. Entonces, esta es la primicia que yo les quería compartir. Me parece que en cuestión de empresa quiere hacerse un poco más pequeña, reducirse, hacerse un poco más compacta, busca una compactación para poder manejar mejor a la gente. Mérida Rampa y operaciones 24 de febrero es correcto, así es, pero hay diferentes fechas. El punto es, y la primicia es que se vienen recortes. Ya no anunciados porque hay que avisarle a la juez de Nueva York que va a tener que recortarse, ya es por la libre, ya se va como gordo en tobogán Aeroméxico y ya no va a haber claim, eso ya no. Ahora, me preguntaban del claim, vámonos conjunto con pegado. Tanto las compañeras del STIA como los compañeros que también están en el STIA y que también les deben su claim, al igual que nuestros compañeros sobre cargos de ASA de México, ese claim, una vez que ya se aprueba, como es el día de hoy, la salida, obviamente tarda, no es de inmediato, es un proceso para salir, pero ya se anuncia ya la salida de Aeroméxico del capítulo 11, se convierte su claim en acciones. Y sí o sí, aunque diga el STIA, a ver, mis Romo, mis tres hermanos Romo, papá Romo y la familia Romo, me pueden hacer caso, sí tienen que hacer asamblea, porque esas acciones, ese claim ya se convierte en acciones y tienes que discutir con tus sobrecargos, aunque les digas escuinclas mensas, porque así te refieres a tu gente. O sea, las ningunidades de, yo no voy a hablar con estas niñas que no entiendan absolutamente nada. Ah, perdón, pero tienes la obligación de hablar con ellas, sentarte a la mesa y discutir cuál es la proporción y cómo se va a repartir el número de acciones, porque ese claim en líquido o en deuda, más bien, que estaba reflejado, ahora son acciones. Lo mismo pasa en el caso de los sobrecargos de ACA de México, ya no es dinero, ya no es deuda, ahora son acciones y van a tener que ver en qué proporción y en qué medida se reparten esas acciones, a quién le dan esas acciones, si los que reingresaron son parte de los que reciben acciones o no. Hay muchas cosas que tienen que poner en la mesa, entonces sí o sí tienen que sentarse los sindicatos con sus sobrecargos, con sus agremiados, con sus trabajadores, a discutir este tema del claim. Ahora, como ya no es un tema del claim del proceso del capítulo 11, sino ya se convirtió en un tema de acciones de la empresa Aeroméxico, ya pueden solicitar la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en este caso coadyuve a que se lleve correctamente esta repartición del tema accionario. En algún momento dado este mismo tema de acciones se llevó a cabo con los trabajadores de Telmex. No sé si ustedes recordarán, hace muchos, muchos, muchos años, Telmex, antes de que fuera de Slim, vendía acciones y compraban acciones y demás. Y bueno, entonces a los trabajadores les daban igual una proporción de acciones y ya sabías tú si las vendías o no. O sea, tú tenías, no sé, 100 acciones y tú sabías si vendías 50 y te quedabas con 50 o vendías las 100 completitas o decías no voy a vender 25, pero luego voy a comprar unas 100 más porque ya tengo dinero. Cada quien maneja el tema accionario, pero ya es personal. Entonces sí hay necesidad urgente de sentarse a negociar la proporción y la cantidad de acciones que le van a tocar a los trabajadores del STIA que están agremiados con el STIA y que son merecedores del claim, así como los sobrecargos agremiados a la ASO de México, que también son acreedores a ese claim, que ya mutó a acciones. Y yo creo que, ya casi me despido, vamos con Aeromar, porque salió hoy una circular por parte de ASO de México, aquí la tengo, en donde dice que va a haber asamblea ST31 con los sobrecargos de Aeromar. Ok, y para ver el tema de, ven que tienen una prórroga para un estallamiento a huelga, pues bueno, se comunicaron conmigo los de mantenimiento de la empresa y me expresan lo siguiente, Jimena, quisiéramos hacerte partícipe de la injusticia que continúa en Aeromar, no solo se le debe dinero ni le redujeron el salario a los pilotos y a los sobrecargos, sino que también nos adeudan bonos, también al área de mantenimiento, ah, chihuahua, también al área de mantenimiento, espérenme, ah, 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 también al área de mantenimiento por medio, no, es que me abrió una imagen que no me debía de abrir, dice, dice, por medio de la presente, ah, no, es que se subió una carta, espérenme, bueno, el punto es, también al área de mantenimiento, ahora sí, nos han dejado sin pago, dice, bonos que nos adeudan desde el año pasado y que no nos han pagado ni siquiera la mitad de nuestro fondo, Danilo prometió muchas cosas en la última junta y solo lo hizo para callarnos, ahora que se viene el problema de la posible huelga, tenemos que de nueva cuenta nos dejen sin pagar nada por liquidar a pilotos y sobrecargos, lo único que queremos es que también se sepa que nosotros importamos y merecemos que se nos pague, entonces le mandan un correo a Danilo pidiéndole precisamente, ahora sí, y es estimado Danilo Correa, por medio de la presente, queremos convocar a una junta para poder aclarar varios compromisos en que los que el área de mantenimiento nos ha quedado mal, sabemos que la situación que ocurrió el día de ayer con pilotos y sobrecargos y asimismo sabemos que se quedó con el compromiso de que pagarán a más tardar el 2 de febrero, lo cual no ha ocurrido, quiero que sepan de una vez que esos pagos que dijeron que iban a ser no han ocurrido, para que no se lleve a cabo en Aeromar una huelga, es por eso que nosotros también queremos preguntarle, también lo que nos adeudan a nosotros se pagará el 2 de febrero o es necesario ponernos en paro para que nos hagan caso, en esta última junta usted dio su palabra que pagaría los bonos adeudados, las vacaciones y el restante del fondo de ahorro y que arreglaría los baños, de todas estas promesas solo resultó el pago de un bono y a esto se le sumó de adeudo por parte proporcional de la guinaldo reducción del salario al 30% y pago en destiempo de vales de despensa, nosotros no quisiéramos pensar que para Aeromar no valemos porque no tenemos un sindicato como ASPA y porque por eso nos dan largas y nos ven la cara con promesas, finalmente les están viendo la cara a pilotos, a sobrecargos y en este caso a los mecánicos, nosotros no quisiéramos pensar que para... Bueno, nosotros desde nuestra última junta hemos trabajado y no hemos parado, aunque haya pandemia, una nueva cepa y sigan sin pagarlo adeudado. Queremos solicitarle una respuesta, así como se la dio a pilotos y sobrecargos, hemos seguido trabajando al pie del cañón, pero se nos está saliendo de las manos, todo se está elevando de precio y nuestro salario está bajando, nuestros ahorros que debían ser pagados en agosto tampoco han sido pagados y el adeudo crece cada día más. No queremos una junta donde nos diga que para la empresa no se vaya a huelga, tuvo que pagarle todo a pilotos y sobrecargos y a nosotros nos toca aguantarnos. Queremos soluciones como ellos. Quedamos de su pronta respuesta agradeciendo su atención atentamente al mantenimiento Aeromar y es a lo que voy, precisamente. En el caso de Aeromar hay igual una ausencia por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para dimensionar la importancia de obligar a estos empresarios a cumplir con sus obligaciones que son los pagos a los trabajadores. Para eso es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¡Hice su chamba! Fijar que estos empresarios paguen en tiempo y forma. Así de simple. Y lo que están haciendo es que en Aeromar hay una bola de nieve que se viene arrastrando, no por la pandemia, no le pueden echar la culpa a la pandemia, sino desde el 2017, cuando iba a haber una alianza con Avianca y tumbaron esa alianza, se cayó la inversión que iban a tener de un grupo. ¿Por qué? Porque mi queridísimo Ricardo del Valle, mi sindicato, hizo el trabajo sucio para Aeroméxico. ¿Cuál fue? Robarse de golpe y porrazo 44 sobrecargos de Aeromar de un día para otro, diciéndoles, ahorita mamacitas, 12 mil pesos de salario, vas a si le brincan ahorita Aeroméxico. Y dejaron tirado Aeromar. ¡A punto del colapso! Al punto que los pilotos de ASPA sacaron un comunicado quejándose amargamente de una práctica desleal por parte de Ricardo del Valle al robarse sobrecargos de la empresa, dejando la operación de Aeromar colapsada, teniendo que contratar, pero de la noche a la mañana, gente que fuera a trabajar y sacara los vuelos. Entonces, desde el 2017, vienen arrastrando una serie de problemas y desde ahí me queda claro que el enemigo lo tienen en casa. Uno de los enemigos de Aeromar se llama Ricardo del Valle y Aeroméxico. Quienes no quieren... Aeroméxico es que no le gusta la competencia. A mi niña del caballero águila, de verdad, tiene que aprender que la competencia es sana, pero no le gusta. Ya quitó a Mexicana del camino, ya sacó a Interjet y ahora va por Aeromar. De verdad, de verdad. El sol sale para todos y lo he dicho. Mercado, sí hay. Incluso hay falta de equipos que cubra la cantidad de gente que tiene que viajar o que quiere viajar o que puede viajar. Entonces, con esto quiero que quedemos claros que estamos ante una probable huelga que porque tienes al enemigo en casa más una secretaria completamente indolente del trabajo y previsión social, mi Luis Alcalde, creo que es un caldo pésimo de cultivo como para estallar una huelga. Sé que lo que deberían de hacer es en este caso exigir sus derechos y su pago, pero me voy a ir a huelga durmiendo con el enemigo. Me voy a ir a huelga y yo sé que el gobierno federal no va a meter las manos porque además no sé qué historia está vendiéndole Luisa al presidente porque al parecer para el presidente todo está maravilloso y esto no es así. En el caso de Aeromar no es así. ¿Cuál es la historia que tiene? Lo dije en mi columna el otro día que me reclamaron. Ay, no dices las cosas que no digo. Claro que lo dije. A ver, Arganis está más que ausente. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debería de estar al tanto también de esta concesión y su buen uso porque también es parte de su responsabilidad y está establecido en la concesión y está ausente. Arganis, ¿lo hemos visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Ha ido a trabajar? Porque yo no lo he visto. No lo he visto dando información cuando un reportero le pregunta al presidente ¿Usted sabe de una nueva aerolínea? Y que te diga el presidente No, no sé nada. ¿Y dónde está Arganis haciendo su chamba diciendo, señor presidente, me solicitaron una concesión para una nueva aerolínea? Aquí tiene. Falta de comunicación, falta de trabajo, falta de qué. Ahora, vamos a ver porque los pilotos están diciendo más vale que tengamos tres pesos en la bolsa a perderlo todo en un arrebato por querer tener todas las canicas. Más vale tener tres pesitos en la bolsa a no tener absolutamente nada. Miren el espejo de los compañeros de Interjet, no han podido cobrar, guau, guau, guau. Y obviamente sale el tema del caso en Mexicana y ellos 11 años y no se ha resuelto su caso. Digo, hay muchos temas de dónde sacar y decir pues mejor no me muevo. Pero qué feo que estés tú contra la espada y la pared porque no hay manera en... No hay manera de que haya un piso parejo. No hay manera en que la negociación sea equitativa. Equitativa. Eso es lo denigrante en este caso. Y bueno, ya la cereza del pastel pues es lo siguiente, ¿no? Mi Ricardo del Valle. Yo digo, de nueva cuenta violentando el estatuto es totalmente ilegal e inválida realizar la asamblea ordinaria sin definir fecha todavía. ¿Cuándo quienes tendrían que rendir informes ya no están en funciones? Ojo, compañeros, bien se pudo haber hecho asamblea híbrida o totalmente virtual si tanto miedo tiene del COVID Ricardo del Valle. Abusa utilizando el tema de la pandemia como pretexto. Entonces, hola, Lidia Medina. Hola. Entonces, me llama muchísimo la atención porque saca Ricardo esta circular que dice, ustedes bien saben que a inicios de este mes se incrementó de manera sustancial los contagios por COVID-19 en el gremio de sobrecargos tanto que en los que están en la línea como en miembros de la representación sindical, afortunadamente los contagios han disminuido, sin embargo, las autoridades del sector salud ubicaron a la CDMX en semáforo amarillo limitando el aforo de lugares cerrados al 75% y eso es falso. No es cierto. Claudia Sheinbaum no modificó absolutamente nada con semáforo amarillo. Aquí está mintiendo Ricardo. Aunado a lo anterior nos encontramos en dos procesos trascendentes para nuestra asociación. La prórroga presentada para la empresa Transportes Aeromar que va a estallar este próximo 2 de febrero, si es que estalla, y el proceso de entrega y recepción de las carteras y esta es otra gran mentira. El estatuto no establece absolutamente nada en la entrega de carteras entrega-recepción simplemente marca la fecha de terminación de la gestión y el inicio de la siguiente. No hay ninguna formalización, no hay ningún protocolo, no hay absolutamente nada establecido para la entrega de carteras. Te pueden entregar las llaves y decirte ahí está la oficina y adiós. No hay ninguna obligación de hacer una entrega-recepción como tal en el estatuto. Y se por lo anterior y por acuerdo de comité ejecutivo nuestra asamblea general ordinaria será trasladada a fecha próxima por confirmar, o sea, no dan fecha, llevándose a cabo de forma presencial debido a los temas y datos sensibles que como ustedes saben reflejan la vida interna de nuestro sindicato y son competencia únicamente de sus agremiados. Sí, son competencia de sus agremiados sobre todo de los de Mexicana de Aviación esos que ignoras y a los de CLIC que también ignoras y que nunca estamos dentro de su lista porque para Ricardo del Valle y su representación sindical únicamente existe Aeroméxico porque ni siquiera Aeromar. A los niños Aeromar los tiene más que abandonados y cuando trabaja por ellos hace las cosas con una flojera infinita, o sea, de verdad. Otra vez a puerta cerrada expulsando pues sí, así es, así quiere con su gente para poder bajar a su gente que no esté nadie que lo vaya a incordiar porque si es virtual o híbrida pues se va a dar el caso de que haya gente viendo y haya gente dándose cuenta de cómo es de puerco mi Ricardo del Valle. Con esto cierro este video, ya se nos alargó muchísimo pero es que sí teníamos bastantita información. Puntos importantes para resumir. Puntos importantes sigue a Carlos del Valle con su cuento de que va a resurgir Interjet pero no hay intención alguna de su parte de pagarle a los trabajadores. Punto número 12 vienen recortes importantes con Aeroméxico en tierra varias estaciones comenzando a partir del 24 de febrero en Mérida y así nos vamos además tenemos el tema de Aeromar tenemos el tema de si van a estallar a huelga o no y lo que suceda con nuestra representación sindical de Aza de México ¿verdad? Por supuesto y esa onda de invitar lo de la afiliación lo que está sacando Ricardo sacar dinero cobrar los 600 pesos para afiliarte solamente es eso sacar dinero eso sería o eso sería todo de mi parte creo que sí vuelvo a recapitular son varios temas es Interjet que no paga Aeroméxico que va a salir del capítulo 11 pero va a recortar trabajadores de tierra y esperemos qué pasa con la huelga en Aeromar si se va a huelga o no yo desearía que no porque de verdad como lo dije en mi columna hablando del tema de Aeromar me parece una importantísima aerolínea para la conexión que hay en toda la zona sureste del país una zona que originalmente abarcaba aerovías caribe click que se dejó de utilizar que se necesitan equipos más pequeños otro tipo de movilización pero no sé si el gobierno federal llega a comprender de verdad la importancia que tiene la aviación y el respaldo que se le debe dar no puedes tener un secretario de comunicaciones y transportes tan ausente como Arganis no puedes tener a una secretaria ya voy gato a una secretaria del trabajo y previsión social tan indolente como Luisa alcalde quien no está jalándole las riendas a estos empresarios que no pagan a sus trabajadores eso sería ahora cita de mi parte y nos estamos viendo el lunes adiós